Encuentra los suministros y te diré el punto de extracción. Y no olvides aprovisionarte. Buena suerte. Ten cuidado. El paquete tiene un localizador GPS. A donde vaya él, irán los salteadores. ¡Con chance! ¡Gracias! 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 Le echo de menos el algodón de azúcar y robárselo a los niños. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así se hace! ¡Cesa! Te envío ahora el lugar de recogida. La entrada del parque parece despejada. Aterrizaré ahí. Recibo una lectura extraña. Comprobad el botín. Alguien se ha llevado el paquete. No dejéis que se escape. Cuando cojas el paquete, debemos salir pitando. Los salteadores seguirán atacándote como si no hubiera un mañana. Alguien está. El mascarilla debe de ser un maestro. Ya. El mascarilla debe de ser un maestro. Alguien está. ¡Ese puto perro! ¡Quítate a este perro! ¡Dios bendito! ¡Le está ayudando! ¡Volad el helicóptero antes de que se escapen! ¡Aquí estoy! ¡Vamos! 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 ¡Saktifil de Caliz! ¡Me están atacando! ¡Larguémonos pitando de aquí! ¡Venga! ¡Chaliz! ¡Venga, sube! ¡Aquí estás esperando! ¡Vámonos, Tabaknach! ¡Vámonos, Tabaknach! ¡Has subido! ¡Bien! ¡Auwe y la gozcozad! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Adiós, capullos! ¡Mira lo cabreados que están! ¡Tendrán que empezar de cero! ¡Oye, si la vida te da melones! ¡Esto, qué es lo que se hace! ¡No! ¡Toma! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Acá! Gracias.